Bueno hermanos, le voy a presentar, ya mientras le vamos esperando al Pastor Fede, desde mi lado izquierdo voy a presentar al querido maestro de nuestra iglesia, Flavio Recalde. Ahí está, está nuestro querido Víctor Cáceres, maestro de la iglesia, estudiante de teología también, que hace años ya está sirviendo también una gran bendición en él. Está nuestro querido Jorge Espino, la gran apologeta, el que se pelea en las redes sociales. Si quieren su autógrafo, no, en el buen sentido hermano, es que se pelea y gana todas las batallas. Después está nuestro querido profe Magíster en Teología, los dos, el profe Alejandro Tito Pastor y el profe José Maobiedo, ellos están en desarrollo ahí de su doctorado en Teología. Y una bendición tenerles a ellos que son maestros de la Facultad de Teología del SEMTA, como ya les expliqué hace rato. Y bueno, les presentaría al Pastor Fede también, pero todavía no está llegando. Entonces, pero ahora yo creo que se tomen el tiempo, hermanos queridos, de ir ya pasando las preguntas. Por favor, entren a MQV Joven en la cajita de preguntas y vayan ya enviando sus preguntas. Y como les dije, algo que no quedó claro, algo que les gustaría aprender, algo que esté relacionado a todo lo que estamos hablando en cuanto al Congreso. No hay nada para preguntar el noviajo y todo eso. ¿Cómo era el noviajo en la Reforma Protestante? Algunos le van a buscar la vuelta, eso ya sabemos lo ya, pero ese nos va por ahí la mano. Bueno, entonces ahí ya viene nuestro querido Pastor y ya vamos a ir entonces desarrollando este tiempo que va a ser bastante distendido y que todos vayamos aprendiendo juntos. Acá está el Consejo Cardinalicio. El Magisterio está acá. Está viendo si la sola escritura es correcta o no. Bueno, gente, mientras van enviando las preguntas por redes sociales, también abrimos el micrófono acá si alguien quiere hacer alguna pregunta abierta. No va a haber ningún problema. Lo bueno, hermanos, es que no tenemos que tener vergüenza. Así que pregunten lo que quieren, todo lo referente a volver a la fuente, volver a los temas doctrinales, los temas de la Reforma que estuvimos tocando también. ¿Sí? No está el Pastor Adolfo, no está el Profe Nelson, pero prácticamente están todos los oradores. Así que tenemos que aprovechar. Este es el momento de preguntarle lo que quieran. Quítenle el jugo a estos varones de Dios. Si no tienen ninguna pregunta con relación a lo que estuvimos haciendo porque demasiado claro les quedó, entonces, bueno, díganle, demasiado claro la tengo, pero te quiero hacer esta pregunta. Y le damos permiso también. ¿Amén? ¿Ya? ¿Ya? Dale. Tenemos ya varias. Primera pregunta, ¿qué sucedió con Lutero luego de la Reforma? ¿Es cierto que fue antisemita? ¿Antisemita? ¿Quién quiere responder eso? ¿Por qué? No, no fue antisemita Martín Lutero, porque el antisemitismo sería una especie de xenofobia, es decir, un odio injustificado hacia una raza, que tiene que ver con la identidad racial de una persona. Bueno, lo que Lutero en realidad hizo fue responder a la teología supercesionista o de reemplazo que le caracterizaba. Y como había muchos judíos en la época que eran renuentes al cristianismo, Lutero, obviamente con su carácter agresivo, característico, así como muchos hermanos en las redes sociales, respondía de forma agresiva. De hecho, si ustedes leen la teología clásica, tanto de Lutero como de los reformadores, ellos se caracterizan por la dureza de su escritura, ellos eran muy crudos. O sea, una cosa es leer el libro de amor en tiempos de Facebook, hoy de Dante Gebel, otra cosa es leer a los teólogos clásicos. Era diferente, respondían a la cultura de la época, pero decir que era antisemita, no. Pero sí hay que señalar algo, queridos hermanos, para que se sepa que Martín Lutero no es tampoco nuestro papa infalible, él cometió muchos errores y estuvo equivocado en muchas doctrinas. De hecho, Martín Lutero, por ejemplo, creía en la Inmaculada Concepción de María, él creía en la consustanciación, hablando de la Eucaristía, la Santa Cena, lo que nosotros... ¿Cómo es, Jorge, la...? Consustanciación. ¿Querés explicar un poquito eso? Que la presencia real y espiritual de Cristo se encuentra en los elementos... ¿La transustanciación? No, consustanciación. Transustanciación sería el catolicismo romano, es decir, la presencia literal de Cristo se encuentra en el pan y en el vino. Lutero se desprende un poquitito de eso y él creía en la consustanciación. Queda como en un campo intermedio a lo que nosotros hoy día es que hacemos la conmemoración del pan y el vino como la sangre y el cuerpo de Cristo. Exactamente. Tito, ¿quiere decir algo al pastor? Tito, Tito, pastor. Traducción de teología del reemplazo. La iglesia ocupa el lugar del pueblo de Israel ahora para Dios. Eso es lo que Lutero y los reformadores promovían. Entonces, por eso quizás en algún momento en la historia puede haber sido considerado como antisemita. Pero es una comprensión del lugar que ocupa la iglesia dentro del plan de Dios. Para hacerlo un poco más sencillo. Vale la aclaración. Y Lutero decía cosas como, por ejemplo, sinagoga de Satanás, los asesinos de Cristo. Ellos dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando ellos prefirieron a Navarrabas y entregaron a Cristo, entre otras cosas. Pero de repente su escritura agresiva le hacía ver un poco como antisemita. No estamos de acuerdo con, de repente, el carácter de Lutero en ese sentido. Pero antisemita como tal, Lutero no era. Para complementar un poco lo que menciona Jorge, es importante entender que Lutero era un mortal simple como nosotros. Obviamente creyente. Pero justamente hoy conversábamos con mi esposa. Porque ayer de vuelta empezábamos a recapitular un poco toda la historia. Y qué difícil habrá sido ser Martín Lutero. De verdad. La ruleta rusa. No, perdón. ¿Cómo se dice? La montaña rusa. Ahí está. La montaña rusa de emociones que habrá tenido. Porque en un momento nosotros veíamos que Lutero tenía muchos problemas hablando directamente con el diablo. O sea, tenía muchos ataques también espirituales. Podemos ver que él tenía depresión todo el tiempo y constantemente, antes de conocer a Cristo, antes de leer el Nuevo Testamento, tenía muchas crisis depresivas. Se iba a confesar a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Y por otro lado, también podemos ver una felicidad en el momento en donde consigue ciertas cosas doctrinales. Y cuando consigue también que el velo de la iglesia se desprende y la gente empieza a ver la luz a través de la palabra de Dios. Y cuando ve también que de alguna manera, es cierto, a nivel político tal vez, desde el imperio ya los príncipes estaban de acuerdo con establecer una religión protestante. Y también podemos ver obviamente su felicidad cuando se casa con Kate. Así que podemos ver una montaña rusa, gracias por el que me sopló, de emociones en su vida. También, es bueno aclarar que la teología de reemplazo no es que nosotros le quitamos a los judíos de la ecuación de la salvación. Ellos también pueden acceder a la salvación, solamente que se enfatiza más de que son parte de la iglesia de Dios. Y Lutero no era, ah, bueno, los judíos ahora no tienen más ninguna oportunidad. Claro que tienen, a través de Cristo Jesús. Jesús, ese por ahí viene en la mano porque antisemitismo ya es demasiado extremo me parece. Lo que podríamos sí enfatizar es que si Lutero odiaba algo, era la religión de obras de los judíos. De hecho, a muchos maestros judíos él les llamaba heresiaca. Están los herejes, están los alumnos, están los patriarcas. Y para Lutero estaban los herejes y los heresiacas. Y para Lutero los heresiacas eran los rabinos, Mahoma y muchos otros herejes de su época. El Papa, por ejemplo, para Lutero era un heresiaca. Él, de hecho, en una ocasión llegó a decir, para que vean el mal carácter de Lutero, dijo en una ocasión, le debo tanta obediencia al Papa así como se la debo al anticristo. Y en otra ocasión decía cosas como, por ejemplo, cuando muera, quiero ser un fantasma. ¿Para qué? Para seguir acosando a monjes impíos y así le cause más molestia un Martín Lutero muerto que mil Martín Luteros vivos. Ese era Martín Lutero. Pero está bien, pero hay que explicar ahí el contexto porque si ven en la historia es impresionante la corrupción moral con la cual se encontraba. Había monjes que literalmente vivían en fornicación, adulterio, orgías, manejaban la parte económica como querían. Entonces Martín Lutero llegó a conocer toda esa corrupción que se estaba dando en el romanismo de la época. Totalmente. De hecho, en la época de Lutero había descuento especial para cleros en los burdeles. Y eso era completamente normal. Había un burdel, descuento especial para cleros. Así era la época de Martín Lutero. Genial. Pasamos a la siguiente. ¿Qué impacto tuvo la reforma en la doctrina de la Iglesia Católica? ¿También se reformó? Sí, también se reformó la Iglesia Católica Romana. ¿Qué impacto tuvo la reforma en la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Y si esta también se reformó? Sí, se reformó. Sí, se reformó. De hecho, debemos distinguir entre el catolicismo medieval de aquella época con el catolicismo de hoy. No son la misma cosa. La reforma protestante al principio y la respuesta inmediata del catolicismo clásico era renuencia. De hecho, eso podemos ver en el Concilio Vaticano I. En aquella época, en ese primer concilio, ellos eran herejes y establecieron la doctrina de San Cipriano, no la salus extra eclesia. Fuera de la Iglesia Católica, no hay salvación. En el Concilio Vaticano II, influenciados un poco por los frutos positivos de los reformadores, ellos se vuelven un poquitito más flexibles y declaran tanto a Martín Lutero como a Juan Calvino testigos genuinos del Evangelio al mismo nivel que San Francisco de Asís. ¿Se imaginan? Y hubo un impacto en ese sentido. De hecho, Juan Pablo II, si no me equivoco, pide perdón por los errores de las indulgencias y la corrupción moral y política que involucraba a la Iglesia de aquel entonces. Entonces, sí hubo un impacto positivo. Eso es innegable. Y por eso mismo es que la Iglesia de aquel tiempo ya no es la Iglesia de hoy, en términos del catolicismo romano. Desde mi área, que es la traducción de la Biblia, tardó un poco más en verse ese apoyo de la Iglesia Católica porque 200 años después de la Reforma hubo un Papa que nuevamente prohibió tajantemente traducir la Biblia, aunque eso duró poco, unos 30 años, duró hasta que el siguiente Papa revocó eso. Y ya en el último siglo, ahora en la época moderna, se alentó mucho la traducción de la Biblia a idiomas vernáculos desde idiomas originales y eso, por supuesto, lo pusieron desde un edicto que ahí lo hacía mucho más oficial. Pero ya desde la época de los años 1700, 1800, la fase 4, donde la traducción de la Biblia se volvió un movimiento misionero, la Iglesia Católica también dijo, no, nosotros no nos podemos quedar atrás. Hoy, las traducciones de la Biblia que nosotros hacemos sirven tanto para la Iglesia Católica como para la Iglesia Evangélica, por darles un ejemplo de cómo estamos hoy. La Iglesia Católica también se nutre del trabajo misionero de la Iglesia Evangélica y viceversa. Y un dato menor, o no menor, iría yo también, que la Iglesia Católica Romana tampoco fue pasiva en cuanto a la Reforma Protestante, sino que ahí viene la famosa frase o idea de la contrarreforma. Es decir, la Iglesia Católica Romana respondió a la Reforma Protestante tomando ciertas decisiones políticas, religiosas, que para contrarrestar la influencia protestante de ese tiempo. Entonces, es interesante estudiar también la historia de ese lado. También para acotar lo que están diciendo los hermanos, justamente Casio de Reina, él formaba parte en aquel tiempo desde la Iglesia Católica Romana y él quería llevar la Reforma a la Iglesia. En la intención de Casio de Reina nunca fue apartarse de la Iglesia Católica Romana, él quería llevar la misma Reforma a la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? En la parte moral, en la parte de la Biblia y otras cosas. Así que eso también para acotar con ustedes. Estamos, ok. Siguiente. En cuanto a la doctrina de la salvación, ¿qué diferencias tienen Lutero y Calvino? Ninguna. En la esencialidad de la salvación, solamente por gracia, solamente por fe, y el factor determinante de dicha salvación, que es Dios, no hay ninguna diferencia. La única diferencia que pudiera existir es que Calvino fue el primer teólogo sistemático que llegamos a tener. Teólogo laico. Es decir, no se formó nunca Calvino, en términos institucionales, pero hoy las universidades, por ejemplo, llevan su nombre. Pero algo interesante de Calvino es que podríamos decir que lo que hizo fue sistematizar la doctrina de Lutero. Y ahí es donde, de alguna manera, al sistematizar Calvino, todo lo que había sucedido, le dio mucho más énfasis, creo yo, a la doctrina de la gracia, y a todo lo que está relacionado con la gracia en sí. O sea, cuando uno tal vez piensa en gracia, es como que relaciona un poco más a Calvino, inclusive que a Lutero, ¿verdad? Tenemos que entender que fueron lugares diferentes también. O sea, no fue en Alemania en donde Calvino hizo un trabajo, pero tuvo más apertura en Suiza, ¿verdad? Y bueno, fue un poco diferente. Mayor énfasis. ¿Qué dice Menos Simons, profesor, sobre estos temas? La Reforma Radical sí tiene algunas diferencias soteriológicas con los reformados. Ahí sí. Bueno, lo que pasa es que hay que entender también que la Reforma Protestante fue una reacción a la doctrina católica. Entonces, todo movimiento reaccionario generalmente va hacia el otro polo, ¿verdad? Fíjense que Lutero, por ejemplo, primero desechó la epístola de Santiago porque hablaba de la fe y las obras, ¿verdad? Después él comprendió mejor el tema de la doctrina de las obras y bueno, sí, las obras también colaboran con la fe y bla, 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 ¿verdad? Y la Reforma Radical y bueno, y todas las denominaciones derivadas de ella bueno, tienen un tinte un poco más arminianista, ¿verdad? Arminiano, ¿verdad? Entonces, ahí por eso Jorge me tiró el... Pero, sí, después se fue depurando la doctrina reformada porque la doctrina reformada se fue que como reacción a la doctrina católica que era obra, obra, obra bueno, vamos allá, gracias, gracias, gracias y bueno, después encontramos un punto de discusión, ¿verdad? Hay que entender a cada teólogo hay que entenderlo en su tiempo y hay que entender con quién está conversando, ¿sí? Todos los teólogos conversan con alguien Lutero estaba conversando con la iglesia de su tiempo entonces, hay que entender esas cuestiones contextuales para una respuesta Gloria a Dios Algo interesante más que quería destacar también con respecto, por ejemplo ya relacionados con las cinco solas obviamente, eso fue una respuesta elaborada para tiempos, contexto específico por situaciones de ese momento pero también creemos que eso representan verdades eternas que están vigentes en la palabra de Dios o sea, las cinco solas que es solo Cristo solo por gracia por fe que solo para Dios es la gloria son verdades que realmente están reveladas en la escritura y eso es muy interesante destacar también relacionando un poco más con lo que se habló de la salvación Genial Siguiendo un poco lo que dice Cristian la siguiente pregunta dice Si una persona no sigue las doctrinas de la reforma ¿puede considerarse como salvo? La respuesta de Tito es no La doctrina de la reforma hermanos queridos lo único que hace es conglomerar un poco o ordenar mejor lo que ya está escrito en la palabra de Dios nosotros podemos ver que toda la doctrina que surgió en la reforma protestante es básicamente como dice el lema de nuestro congreso volver a la fuente porque claramente la iglesia se había apartado de la raíz de la fuente y la reforma lo que hace es reenfocar otra vez a la palabra de Dios Siguiente El Dios del catolicismo es el mismo Dios del cristianismo ¿Por qué al arco? Vamos a dejarle a Jorge esa pregunta No es Bueno, si me preguntan a mí yo creo que sí es O sea, me cuesta creer que el Dios de Santo Tomás Aquino, por ejemplo un teólogo que yo admiro mucho no sea o de San Agustín que no haya sido el Dios verdadero Yo creo que es el Dios verdadero yo no creo que el catolicismo como tal sea una secta y al mismo nivel que los mormones por ejemplo y por lo tanto lo que están ahí están destinados a la perdición porque si creemos eso implícitamente estamos diciendo que solamente los protestantes alguien que se haga protestante puede ser salvo y estamos cayendo en el mismo rol de San Cipriano y nos convertimos en los próximos católicos medievales y vamos a necesitar otra reforma más Entonces yo creo que es el mismo Dios sí creo que en consecuencia de su teología distorsionan un poco el carácter de ese Dios y al mismo tiempo distorsiona verdades muy importantes de las escrituras Creo que un católico se puede salvar por supuesto que se puede salvar porque la salvación es por fe y por gracia hay muchos católicos que tienen fe en la obra de Cristo en la cruz y saben que la salvación es por gracia así también entre los protestantes hay muchos que no se van a salvar esa es la realidad los salvos son a final de cuentas parte de la iglesia invisible de Dios me encanta como Wayne Gruden distingue entre iglesia visible y iglesia invisible la iglesia visible es la iglesia tal cual el hombre la ve es decir todo lo que estamos acá a mis ojos son iglesia pero a los ojos de Dios que ve el corazón conoce el Señor a los que son suyos dice y acá puede haber unas cuantas cizañas en medio del trigo unos cuantos los que no vinieron infiltrados acá también hay mucho ahí ojalá traducir la Biblia te salvara pero traducir la Biblia no te salva que raro Jorge yo voy a lo práctico si yo quiero hablar de Dios con un católico yo sé todos los prejuicios que ellos tienen sobre mí yo tengo prejuicios también sobre ellos yo voy a hablar de Dios con ellos con su Biblia la Biblia latinoamericana en español si sabe latín vamos a tener un interlineal porque yo no sé para ver la Vulgata latina voy a usar su Biblia para hablar del mismo Dios así que para mí desde ese sentido es el mismo Dios pero juntos podemos descubrirlo en lo que es los textos bíblicos como dije hoy en mi ponencia la Biblia católica es una versión más de la Biblia es un recurso más que tenemos y abre puertas si es que nosotros somos también abiertos a usar lo que ellos tienen porque a veces nosotros entramos también muy a la defensiva con nuestros prejuicios hablando antes de que nosotros podamos ir a los hechos abran la Biblia Efesios 2 8 está en su Biblia también Juan 1 9 está en su Biblia entonces usemos esos recursos para sentarnos a hablar con nuestros hermanos hermanos ¿puedo llamarle hermanos? el problema de la iglesia católica no está en su doctrina de Dios está en su doctrina de la iglesia si vamos a hablar un poco de teología sistemática nosotros solemos estudiar las diferentes doctrinas doctrina de Dios doctrina de Cristo doctrina de la Espíritu Santo doctrina de la salvación doctrina de los de las cosas finales del fin del mundo y en varias de esas doctrinas estamos estamos iguales pero en la doctrina de la iglesia hay una diferencia demasiado grande y cuando ustedes hablan de cuando hablamos nosotros de iglesia de Roma se llama iglesia de Roma porque está organizada es un calco de cómo está organizado el imperio romano entonces la iglesia para la para la iglesia católica valga la redundancia tiene un concepto mucho más institucional y como administradora de la gracia de Dios ahí yo tengo un problema serio con la iglesia católica entonces no sé si podría afirmar que la iglesia católica como institución es la iglesia de Cristo yo diría que no la iglesia de Cristo la conforman las personas todo el pueblo de Dios que cree que Jesucristo es su único y suficiente salvador por sus pecados la institución iglesia católica romana como institución como organización y para mí no no es la iglesia o sea que ahí está la división con los católicos y de eso se trata la reforma entonces justamente es marcarle los puntos a las a las a lo que intentaban los reformadores es marcarles las a la iglesia las pautas de lo que ella debe ser entonces ahí ahí están las diferencias y tú quiero consultarte vos crees que la pregunta no la pregunta no porque le puedo preguntar verdad o está prohibido no estaba obviamente en el no porque la pregunta pues era es el Dios del catolicismo el mismo Dios en que creemos nosotros y vos hablaste un poco más de la postura de la iglesia o sea cuando vos crees que cuando preguntamos el Dios del catolicismo es el mismo el mismo Dios que creemos nosotros es la misma pregunta que es la iglesia católica la iglesia de Cristo no no es la misma pregunta por eso porque lo que pasa es que los hermanos estaban haciendo demasiado énfasis en las en las similitudes entonces yo quería dar un poco de contrapeso ¿verdad? para que después el pastor Emilio no le mande a la china claro no él el Tito Tito se enfocó más que nada en la respuesta que estaban diciendo los hermanos pero vamos a continuar con la siguiente pregunta sí no somos ecuménicos eso me quería aclarar quiero también aclarar gente porque atiendan una cosita este no es un congreso donde nosotros estamos haciendo un congreso de la reforma protestante y los católicos romanos están todos mal y no sé qué cosa no fue el objetivo de ninguna de nuestras charlas por eso les digo por favor enfóquense y vamos a leer las preguntas que tienen que ver mucho con nuestras charlas porque este justamente es un debate en el cual no queremos entrar ¿por qué? porque por algo nos estamos unidos en ese sentido y es un es un tema que nunca se pudo ya se entró en tema de debate ya los luteranos ya se abrazaron ya se besaron todo con el papa o sea de todo ya hubo pero si nosotros vamos a entrar otra vez en eso no vamos a terminar jamás entonces por eso es que queremos que sean las preguntas dirigidas y permítanos si es que por ahí vemos una pregunta que no corresponde con relación al tema porque nos vamos a deviar vamos a a pasar a otra pregunta ¿si? está bien por favor siguiente la reforma protestante dice tener la verdad absoluta en cuanto a la interpretación bíblica y si no ¿quién la tiene? a ver lo que hace la reforma protestante y lo que caracterizó a la reforma protestante no es depositar la verdad o tener al hombre como depósito de la verdad porque el ser humano es subjetivo es falible y es pecador lo que hace la reforma protestante es observar como único depósito de la revelación infalible la revelación escrita por lo tanto si la revelación de Dios las enseñanzas de Dios están sujetas a algo externo al hombre entonces es verdadera y absoluta ahora si decimos que la revelación tiene el depósito un depósito humano entonces si ahí podemos desconfiar lo que hace la reforma protestante sencillamente es establecer a la escritura como la única autoridad infalible ojo la única infalible eso no quiere decir que las otras autoridades deben ser desechadas pero si hablamos de autoridad infalible por la gracia de Dios no está depositada sobre ningún hombre está depositada sobre la escritura entonces la escritura tiene la verdad absoluta y lo único que hace la reforma es tratar de volver a esas verdades y establecerlas como únicas e infalibles la doctrina no se crea en la reforma protestante eso es importante la doctrina de las cinco solas no nace en la reforma protestante lo que la reforma protestante hace es recuperar lo que históricamente se ha creído de hecho por nombrar por ejemplo tanto Lutero como Calvino conocían a los padres de la iglesia de memoria ellos podían citar los dichos y la enseñanza de los padres de la iglesia de memoria ¿quiénes son los padres de la iglesia? partiendo de los padres apostólicos eran los discípulos directos de los doce apóstoles Clemente Roma discípulo del apóstol Pedro Policarpo de Hermín discípulo del apóstolo Juan Ignacio Antiaquía discípulo del apóstol Pablo discípulo del apóstolo Juan discípulos directos entonces no 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 tienen la verdad absoluta lo que hacen es buscar someterse a la verdad absoluta ahora sobre cosas periféricas si hay equivocaciones si hay disputas si hay controversias y si hay divisiones pero de cosas periféricas acá incluso hay muchas divisiones hermanos pero sobre cosas secundarias y lo que promovió la reforma protestante ahora no me estoy acordando si alguien me puede ayudar con el término el libre examen de la escritura o sea la interpretación de la escritura la interpretación individual porque acuérdense nuevamente en ese contexto la iglesia es la que justamente direccionaba al pueblo esto es lo que dice la biblia esto deben creer y acuérdense otra vez lo que estuvimos estudiando en el congreso que no todos tenían acceso a la biblia y que que te viene a la mente en cuanto a eso que es sinónimo de que uno no tenga la biblia es sinónimo de que uno puede es el perfecto como diría la perfecta presa para ser engañada y ser guiada por cualquier doctrina pero viene el reforma de protestantes promueve la lectura el estudio de la biblia y se enseña justamente que todos pueden entender la palabra de Dios todos pueden interpretar sin necesidad de una mediación humana y eso entre paréntesis no nos da sacando de lado la importancia de pastores y maestros y cuanto a eso no, no va por ahí la mano pero eso es algo importante con respecto a la interpretación de la biblia como dice Víctor con la ayuda del Espíritu Santo obviamente y aparte que una de las olas dice solideó gloria que todo lo que ellos hacían daba la gloria a Dios y reconocían que eran infalibles pecadores y miserables jamás ellos en aquel tiempo como justamente decía Carlos hermanos que en la verdad estaban los reformadores no la idea era conducir al pueblo a la fuente Lutero y los reformadores son marcan un hito en la historia de la reforma no más la reforma ya empezó de antes siempre hubo gente levantándose en contra de qué es lo que le salvó acá entre nos qué es lo que le salvó a Lutero lo que estaba hablando el pastor Adolfo la imprenta porque Lutero Lutero tenía en sus manos ya la capacidad de divulgar sus conocimientos de un modo muy rápido entonces eso impidió que los católicos le liquiden o si no quizá hubiera sido un mártir más de la iglesia católica porque Lutero se volvió famoso muy rápido entonces eso impidió que la iglesia católica lo persiga en aquel tiempo entonces siempre hubo gente a lo largo de la historia abanderando volver a la escritura la imprenta y también Federico Sajonía Siguiente ¿Cómo responder a la acusación de que el perdón repito ¿Cómo responder a la acusación de que el protestantismo está dividido por las diferentes denominaciones? ¿Se entiende? ¿No? Bueno hay que tener en cuenta que arrancaba un nuevo movimiento ahora arrancaba una nueva forma de volver a la escritura y podríamos si tuviéramos que dividir en tres corrientes grandes teníamos al luteranismo al calvinismo y al anabaptismo ¿verdad? Entonces a partir de ahí un poco se van construyendo las diferencias secundarias o periféricas pero de alguna manera eran diferencias doctrinales de segundo orden eso es lo que siempre hablamos dentro del contexto evangélico mismo aquí en Paraguay ¿verdad? Sabemos que existimos los que de alguna manera somos no denominacionales o los bautistas menonitas presbiterianos etcétera entonces la idea es poder encontrar esas cosas en común siempre en las doctrinas primarias y respetar las diferencias de orden secundario que es lo que también dio apertura a la reforma protestante porque nosotros podemos ver justamente que la libertad de creencia religiosa de alguna manera también fue algo que fue promovido por la reforma protestante ¿verdad? el hecho de que ciertamente cuando ocurre la reforma protestante los príncipes que estaban a favor del protestantismo obviamente fueron como confiscando ciertos bienes que eran propios de la iglesia católica romana al principio tuvieron muchos bienes la reforma protestante estaba muy ligada también a la política pero eso poco a poco también fue alejándose entonces es como que fue entrando también obviamente el secularismo y otras cosas ¿verdad? algo importante que hay que destacar hermanos queridos es que si hay divisiones y hay sectas que se crean por la libre interpretación de la biblia eso no es en virtud de la reforma protestante es a pesar de la reforma protestante son dos cosas diferentes la reforma protestante y sus fundamentos teológicos bien entendidos no te van a llevar jamás a dividirte de la doctrina tradicional y de la correcta interpretación de la escritura eso en primer lugar en segundo lugar hay veces en donde incluso si vos miras la escritura misma las divisiones las disputas son inevitables en la misma iglesia de Corinto vas a ver que ya hay divisiones entonces dada la pecaminosidad humana no existe correcta teología que mantenga unidad podemos tener acá la teología correcta vamos a tener una sola línea roja que debemos seguir y va a haber división siempre entonces la iglesia del libro de los hechos es falsa porque había divisiones no no tiene que ser falsa por eso pero si admitimos que hay divisiones pero no gracias a la reforma protestante sino a pesar de la reforma protestante yo creo que justamente el hecho de que haya una reforma protestante nos mostró que incluso institucionalizando la teología y que solamente haya un encargado de interpretar la teología mostraba como eso conducía al error a la hora de haber un libre examen si es más genuino el acercamiento que podemos tener a las escrituras sino eso así así de simple somos manipulados a creer si nosotros no tenemos la posibilidad de juzgar por nosotros mismos y la misma palabra de Dios manda en varias partes de que nosotros juzguemos la palabra y esto no quiere decir libre interpretación hay reglas de interpretación hay formas que tenemos que hacer la interpretación de la Biblia pero es inevitable como dijo Jorge el ser humano el ser humano es no sé cómo describirlo es un ser plural los pensamientos que tenemos nos llevan a cosas que en la periferia pueden pueden variar pero en lo central ahí tenemos que estar de acuerdo y ahí la palabra es bien clara y siempre yo en el seminario justamente yo le digo a los estudiantes bueno acá hay muchas discusiones que podemos hacer pero cuál es el mensaje principal de la Biblia si ahí no estamos de acuerdo ahí sí tenemos un problema pero si todos leyendo la misma palabra llegamos a que el mensaje de la Biblia es presentar a Jesucristo como el camino al Padre como el camino a la salvación vamos para adelante juntos no estamos de acuerdo en tema de bautismo bueno Jesucristo vamos para adelante pero lastimosamente eso tiene que ser así para que podamos creer con más autenticidad en el Evangelio una de las divisiones que ocurrió antes de la reforma en la edad medieval era el misticismo donde como la ausencia desde la Biblia para el pueblo la gente entendía algunos pasajes a su propio criterio cuando nosotros leemos por ejemplo la carta de Pedro cuando dice que somos participantes de la naturaleza divina de Dios ellos entendían de que el hombre podía ser igual a Dios a través de rituales entonces ahí se dio la necesidad de volver a la fuente donde justamente estos reformadores comenzaron a enseñar tal cual como ya explicó el profe con las reglas para tener también en cuenta es importantísimo que nosotros como creyentes podamos identificar cuáles son las doctrinas primarias o de primer orden y las centrales que decía justamente Josema y cuáles son las secundarias cómo vamos a poder identificar eso estudiando teología sistemática entonces habiendo entendido esto nosotros podemos darnos cuenta que tenemos una diferencia como dice Josema en la pluralidad como por con los menonitas con los presbiterianos etcétera y tenemos una diferencia primaria por ejemplo con los mormones los testigos de Jehová porque ahí ya estamos atacando ya la esencia de Cristo donde ellos dicen que por ejemplo Cristo fue creado fue el hermano de Satanás y otras cuestiones que nosotros al leer la palabra de Dios podemos identificar claramente que es un error de interpretación una cosa que quiero agregar a lo que están diciendo los hermanos la falacia que nos plantean es que antes de la reforma no había había perdón antes de la reforma había una unidad perfecta en la iglesia de la época y eso no es así como ya dijo mi querido Jorge dijo Josema también gente Pablo dijo en hecho él agarró a los ancianos le citó le dijo bueno gente ustedes son los ancianos de Efecio dentro de ustedes se van a levantar maestros como lobos rapaces que van a tergiversar el testimonio entonces esa pues es la idea que se quiere plantear que después de la reforma empezaron a venir las divisiones entonces la iglesia romana o romanista de la época uso la reforma de Lutero diciendo que desde ello empezó a haber un problema de unidad en la iglesia y si nosotros empezamos a ver todas las las doctrinas romanistas y los concilios y como el propio Martín Lutero dijo en la dieta de Word constantemente los papas han fallado y han cambiado sus opiniones entonces no es que había una unanimidad doctrinal en todo verdad si tenemos que estar en lo central que es lo más importante verdad y bueno de ahí surgieron esas pequeñas divisiones pero las divisiones como dice el apóstol Pablo alguien que te predica imagínense que en Gálatas ustedes encuentran ya el problema en Judas el apóstol Juan y Pedro se encargan de hablar de los falsos maestros y Pablo dijo que eran literalmente a uno que predica otro evangelio es maldito así que eso es importante que entiendan gente linda buenísimo la historia universal reconoce el impacto de la reforma protestante si por todas las ponencias anteriores ya si el profe Nelson estuvo exponiendo tremendo como la reforma protestante tocó a la cultura en sí verdad la iglesia debe seguir en continua reforma la iglesia debe seguir en continua reforma el lema de la reforma es eclesia reformata sempre reformata es decir la iglesia de la reforma siempre debe estar en reforma ¿por qué? porque se reconoce el factor pecaminoso en el ser humano y la pureza solamente está en la revelación de Dios por ende nosotros tenemos que estar en una continua sumisión a la verdad de Dios entonces el lema indica que el ser humano es pecaminoso y solamente nos puede salvar una humildad a la revelación de Dios a lo que nos distingue de aquella doctrina que sostiene la infabilidad del magisterio y con la cabeza del obispo por ejemplo en este caso el obispo de Roma porque ellos no se equivocan en cuestiones de fe y doctrina en cambio nosotros creemos que si nos podemos equivocar pero la palabra de Dios que es objetiva y es absoluta siempre va a estar como el filtro y nuestra tarea es someternos a ella por lo tanto si la iglesia siempre debe estar en una continua reforma y como estábamos hablando hoy a la mañana también eso está implicando también que siempre tenemos que estar examinando nuestras creencias y nuestras prácticas como iglesia de Cristo justamente para no caer en creencia y práctica valga la reunencia de tradiciones que muchas veces nosotros mismos podemos sistematizar y elaborar con el paso del tiempo entonces examinando nuestras creencias nuestras prácticas a la luz de la escritura y la revelación como dijo Jorge vamos a estar continuamente creciendo como la palabra nos enseña la unidad eclesial la tiene la iglesia católica y no nosotros ¿cuál es la iglesia verdadera? esa pregunta pastor pasamos la iglesia invisible de Cristo sigue simple pero ahí está lo que yo dije recién que plantean una unidad que nunca hubo nunca hubo esa unidad no es así desde hecho los apóstoles hubo el problema y también constantemente concilio inclusive hoy estuvimos viendo como los exponentes estaban mostrando que un concilio dijo prohibido predicar la palabra de Dios ¿verdad? y argumentó José y dijo no esos no eran concilios generales eran concilios ¿cómo dijiste? locales y por una situación específica entonces no era un concilio universal y ahí vemos como ellos doctrinalmente nunca se mantuvieron también en una en una en una sola fe como es la que plantea la palabra de Dios que si en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar una fe y un verdadero bautismo totalmente un ejemplo pastor de esta aparente unidad que no es cierto lo tenemos a nivel individual por ejemplo le cito a un gran católico un gran teólogo historiador que incluso nosotros estudiamos John Paul Mayer por ejemplo un gran académico que no cree en la inmaculada concepción de María después le tenemos a Hans Kuhn por ejemplo que también critica mucho de los dogmas de la iglesia católica y los dos John Paul Mayer y Hans Kuhn son católicos entonces a nivel individual tenemos división también a nivel institucional y el caso más famoso es la división de iglesia oriente y occidente la iglesia oriental ortodoxa y la iglesia occidental en este caso en Roma ahora ¿por qué se simula una aparente unidad? sencillo porque cuando hay una objeción te excomulgan entonces si acá hay una división por ejemplo acá luego muchos ya vamos a ser excomulgados y la unidad va a haber acá entre tres y los hermanos van a estar excomulgados a la iglesia por supuesto que va a haber una aparente unidad así entonces la iglesia protestante si mantiene esa pluralidad como se dice y no le excomulgamos a nadie al menos no por ese tipo de cosas entonces la unidad es porque excomulgan dos no hay unidad a nivel institucional tres no hay unidad a nivel individual entonces no hay nada de que jactarse y como dijo el pastor Fede siempre hay división en la iglesia verdadera de Cristo lo vimos al principio mismo incluso entre los doce apóstoles de Cristo había división discutían quién es el mayor había sido uno entre ellos el diablo y así sucesivamente si y la otra parte de la pregunta hablaba sobre cuál es la la iglesia verdadera yo creo que hay que hacer énfasis en lo que mencionó José más de que la iglesia verdadera nosotros en teología distinguimos iglesia local de la iglesia universal hace poco estábamos haciendo una una revisión del credo del SEMTA y decía iglesia universal ¿verdad? ¿cómo vamos a hacer con esa palabra universal? porque en teología se habla de la iglesia local y la iglesia universal y la iglesia universal la conforman todos aquellos que genuinamente creen que Cristo es su salvador su redentor y tienen al espíritu santo en ellos como testimonio como arras de su herencia ¿verdad? entonces esos pueden estar dispersos dentro de las diferentes denominaciones así que si alguien está preguntándose cuál denominación es la iglesia verdadera de Cristo está haciendo la está buscando en 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 lo que puede ver está buscando en iglesias locales es importante entender ese concepto de que dentro de esta iglesia local pues no está toda la iglesia de Cristo hay gente acá entre nosotros que son lobos disfrazados de ovejas así que una 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 iglesia local nunca va a poder decir yo nosotros como institución somos la iglesia de Cristo no la iglesia de Cristo son todos aquellos que en diferentes denominaciones creen que Jesús es su único verdadero y suficiente salvador Fachi te hago una consulta ¿cuántas preguntas tenemos? muchas ¿qué le parece si hacemos un ping pong rápido entonces va diciendo así respondiendo respondiendo para que la gente no se quede sin respuesta porque ya llegamos a la hora pero tenemos todavía un tiempito un poquitito más tal vez unos 10 minutos entonces podemos hacer un ping pong rápido respondemos y también muchas cosas muchas de las que están preguntando tenemos un obrero aprobado y en nuestra escuela bíblica así que no se pierdan también de ser parte estamos saltando igual algunas que no son relacionadas también pueden hacer parte si y absorbanle todo lo que quieran bueno pero tienen que hablar con Pauli y la señora del profetito pastor si le dan permiso o no bueno es una broma ping pong rápido ok ok hacen traducciones de la biblia en sistema braille sistema braille bueno hay que diferenciar entre el sistema braille y el sistema de lengua de señas braille es más universal que el sistema de lengua de señas el sistema braille ya está la biblia está en braille pero no es un idioma es una forma de leer con las manos para las personas que no tienen visión pero a diferencia la lengua de señas si varía de país en país hay 370 idiomas en lengua de señas que conocemos y puede haber más imagínate un pueblo indígena que tiene un sordomudo ahí ¿cómo va a hablar él? él va a crear lenguas de señas que van a estar en su contexto ¿sí? Genial ¿se puede explicar qué es la sola gracia para nuevos cristianos? la sola gracia excluye el mérito humano porque nadie puede llenar a los estándares de Dios la ley de Dios procede de su carácter Dios es perfecto por ende se requiere de nosotros dos cosas en primer lugar pagar por nuestra inmoralidad en segundo lugar llenar los estándares doble demanda tiene la ley de Dios en primer lugar pecaste y tenés una deuda y en segundo lugar hay estándares que tenés que cumplir para ser justo no podés como dice el apóstol Pablo el hombre carnal no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede hacerlo porque tiene una naturaleza corrupta viene Cristo paga la demanda por tu deuda y cumple los estándares que vos no podías cumplir por lo tanto Cristo vive por vos y muere por vos y sus méritos son transferidos a través de la fe eso es pura gracia porque excluye el mérito excluye la gloria humana excluye la jactancia gracia no te mereces pero Dios te lo da Dios es misericordioso porque retiene lo que si te mereces juicio y Dios es grato porque te da lo que no te mereces salvación que se requiere fe sincera solamente eso gloria a Dios al pedir el Papa Juan Pablo II perdón por las indulgencias coloca en duda la infabilidad papal siguiente pregunta siguiente pregunta ok ¿cómo respondemos a las objeciones de la sola escritura de los católicos? ¿cuándo está? podemos pasar una siguiente que no esté relacionada a la iglesia católica tanto no hay ninguna pregunta si Europa fue la base mientras Fachi mientras Fachi vos vas buscando otra pero que sea se responde así tirana más la pregunta y se responde uno pasamos a otra así rápido si Europa fue la base de la reforma ¿por qué actualmente su pueblo se ha alejado de Dios? si lo que pasa es que está muy de moda pues esa pregunta entiendo yo por qué está de moda esa pregunta los católicos pues argumentan que el principio sola de la escritura no se sostiene por sí mismo porque quién es el que interpreta la palabra de Dios ¿verdad? los católicos entonces tienen ahí su infalibilidad papal que bueno hay una autoridad humana visible que es capaz de interpretar las escrituras ¿verdad? el problema con ese razonamiento católico es que las escrituras ya están ya están interpretadas en el sentido de que no se necesita no se necesita una autoridad humana para interpretar las escrituras porque el intérprete de la escritura en el hombre es ¿quién iglesia? el Espíritu Santo entonces es un argumento muy sencillo de rebatir para rápidamente para que se informen el debate de esa famosa objeción en contra de la sola escritura ya se le hizo a Lutero y él debatió con Johan Eck busquen el debate Martín Lutero versus Johan Eck así nomás y ahí van a ver quién ganó el debate es en el Facebook de la época y hasta ahí sí después son de interpretación pero no en relación a las reformas sino que cuestiones de la Biblia textuales gracias aplausos gracias gracias gracias